Mujer Sagitario y Hombre Capricornio La relación entre una mujer Sagitario y un hombre Capricornio puede tener aspectos tanto positivos como desafiantes, ya que sus personalidades y enfoques de la vida difieren en varios aspectos. He aquí un resumen de su compatibilidad. Aventurero vs. Tradicional Sagitario es un signo de espíritu libre y aventurero, siempre en busca de nuevas experiencias y emociones. Capricornio, en cambio, tiende a ser más tradicional, cauto y centrado en objetivos a largo plazo. Estas diferencias pueden dar lugar a conflictos en cuanto a elecciones de estilo de vida y prioridades. Comunicación e intelecto Las mujeres Sagitarios son conocidas por su franqueza, su amor por las discusiones intelectuales y su gran sentido del humor. Los hombres Capricornio, aunque inteligentes, tienden a ser más reservados y serios en su enfoque. Es posible que tengan que hacer un esfuerzo para salvar la brecha comunicativa, y comprender las formas únicas de expresarse de cada uno. Independencia y compromiso Las mujeres Sagitario valoran mucho su independencia y libertad personal. La necesidad de compromiso y estructura de Capricornio puede resultarles a veces un poco sofocante. Los hombres Capricornio, al ser más tradicionales, buscan la estabilidad y pueden sentirse incómodos con la necesidad de cambio y exploración constantes de Sagitario. Valores compartidos A pesar de sus diferencias, tanto Sagitario como Capricornio valoran la lealtad, la honestidad y la integridad. Si pueden encontrar un terreno común en términos de sus valores fundamentales, puede servir como una base sólida para su relación. Crecimiento y aprendizaje Las mujeres Sagitarios son aprendices naturales y buscadoras de conocimiento, mientras que los hombres Capricornios son típicamente ambiciosos y centrados en su crecimiento profesional. Pueden inspirarse mutuamente para perseguir el desarrollo personal y alcanzar sus metas. Flexibilidad y adaptabilidad Las mujeres Sagitarios son adaptables y están abiertas al cambio, mientras que los hombres Capricornio pueden resistirse inicialmente. Encontrar un equilibrio entre la necesidad de espontaneidad de Sagitario, y la preferencia por la estabilidad de Capricornio será esencial para que su relación prospere. En general, una mujer de Sagitario y un hombre de Capricornio pueden complementarse bien si están dispuestos a aceptar sus diferencias, y a trabajar por la comprensión mutua y el compromiso. Gracias por ver el video